Vamos hasta Diego Bueno, en vivo y en directo, nos vamos desde Sajonia hasta Ipané, ahí ya se encuentra Diego querido, ¿cómo estás? Que toque el timbre y pregunte, si le decía, ¿hay alguien despierto? ¡Hay alguien despierto! Hola Diego, ¿cómo estás? Buen día, buen día Chiche, el saludo para vos, el saludo para Edwin, para Aníbal, para Yise, así es, el saludo para toda la audiencia del Sistema Nacional de Televisión. Ya estamos aquí, frente a Alviroga, al acceso principal en la ciudad de Ipané, en el centro de alto rendimiento, y por supuesto, la gente también ya está proporcionando su apoyo, acompañamiento. Las personas que están circulando, ustedes saben que Villeta es una ciudad industrial, y este trazado que estamos viendo es el que une Villeta con Ipané. La mayoría de las personas que están circulando a esta hora, por esta ruta, con las bocinas ya están saludando a nuestra querida selección, cuyo plantel se encuentra aquí, en Ipané, en Alviroga, y por supuesto, toda la actividad se va a concentrar aquí, en torno de esta mañana, hasta las 16, 16.30, 17 aproximadamente, entendemos que ese es el horario en que va a partir el bus, con el acompañamiento del Sistema Nacional de Televisión. Y prácticamente los primeros adelantados, con algunos colegas, primeros adelantados, llegamos aquí, en torno a las 5 menos cuarto, ya estábamos acompañando a nuestra selección. El clima en esta zona de Ipané, bastante fresco, se siente el fresco, en un momento dado empezó a llovinar, una lluvia delgadita, pero ahora paró nuevamente, o sea que vamos a tener una muy buena jornada. Pero este fresco que tenemos a esta hora, se nota que con el correr de las horas vamos a tener que sacarnos la camperita que estamos teniendo en este momento, para de esa manera poder acompañar a nuestra querida selección. Y hoy es una fecha tan importante, que todos debemos acompañar con herramientas, cábalas, con todo lo que tenemos a mano. Algunos calculadora, vela, rosario, remera, gorra, todo lo que tenemos a mano, vamos a tener que utilizar hoy para poder acompañar a nuestra selección. Bueno, comienza la actividad a esta hora aquí en la ciudad de Ipané, el movimiento del sistema de seguridad es lo que a esta hora comienza a tener una dinámica diferente, comienza el cambio de guardia y ya en torno a las 7.30, 8 de la mañana, así se puede observar algunos movimientos en zona de descanso. Así está la cuestión aquí en Ipané, centro de alto rendimiento. Estaremos acompañando todo el procedimiento, todo el proceso que significa la salida del bus también a través del Sistema Nacional de Televisión, compañeros. ¡Qué grande, Diego! Sí, escuchábamos recién algunos vehículos que pasaban frente a la zona, a la sede, tocando bocinas, saludándote. Bueno, es parte del aliento que la gente ya empieza a dar a nuestra querida selección nacional, que hoy tiene un partido sumamente importante para lograr una victoria y encaminarnos a lo que va a ser el Mundial de Qatar 2022. Hoy es el día, hoy es el día, así es. Se le respeta a la campeona, pero lamentablemente chocó contra Paraguay y hoy es el día. Muy bien. Diego, una última pregunta, porque a estas horas en el partido contra Venezuela y en el partido contra Colombia también, ya estaba el querido... No, no lo digas. Yo sé que mucha gente me va a retar por esta pregunta del otro lado, pido disculpas. Por eso decíamos... El querido Buracampana estaba ya dando vueltas por ahí... Ya se estaba vistiendo... Más que nunca un vuelo raso estaba haciendo... Por eso decíamos, vamos a utilizar todo tipo de cabalas, menos esa cabalas. Por eso, vamos a utilizar todo tipo de cabalas, menos esa cabalas. Un saludo al querido Don Cástulo, que debe estar mirando... Debe estar mirando el programa. No, pero por supuesto... Bueno, Diego, muchas gracias por acompañarnos. Se le apena de punta el agua y el cuata por aquí seguro. Porque así como estamos desde Alviroga y estamos acompañando a la Selección Nacional, también estamos acompañando para todos los residentes argentinos que están en nuestro país. Porque quieren saber cómo está también la Selección Argentina. Sí, señor, mal bien la Selección Argentina, está complicada. No, mentira. Está bien, la verdad, vos sabés que estuvo recorriendo no solamente en Argentina y en toda Sudamérica, sino también en el mundo. La alegría que irradia el plantel de Argentina desde hace un tiempo. Ya incluso, te diría, antes de ganar la Copa América. Es como que el vestuario hizo un clic en un momento dado. Se sacaron ciertas presiones. Se ve un ambiente de mucha risa, de mucha buena energía. El equipo sale de memoria. Entonces, hay un ambiente importante. Más allá de la jerarquía y ese valor que tiene cada uno de los jugadores argentinos, lo que viene recorriendo el mundo es justamente eso. La foto del Papu Gómez riéndose con Depol. Que Messi por ahí dibuja más sonrisas que antes. Porque verlo reír a Messi no era muy fácil. Entonces, todas esas cosas que vienen hoy en la mochila de Argentina también en el viaje. ¿Qué hacen que un equipo dentro de la cancha se sienta mucho más cómodo ganando? E incluso ante la adversidad. Creo que la Argentina lleva algo así como 20 partidos sin perder. Sin perder, no. Está teniendo una racha realmente. Teniendo una racha. Sí. Sí, sí, sí. Envidiable, por cierto. Enseguida vamos a estar con Julio. Ellos están en el Borbón, ¿verdad? Ellos están hospedados ahí. En el Hotel de la Conmebol. O sea, del aeropuerto directo ahí. Pocos metros para poder llegar ahí. Y fue mucha gente a ver a la selección. O sea, a Messi más que nada. Porque la gente estaba muy expectante por Messi. Vi muchas camisetas de gente que llevaba sus camisetas. Sí, sí. Se hizo un anillo de seguridad en la jornada de ayer que prácticamente mantuvo a la gente a una distancia de casi una cuadra y media, dos cuadras más o menos. Y se logró ver el bus. Pero a los jugadores poco y nada. Bajaron frente mismo al hall del hotel. Sí. Ingresaron y eso acabó. Sin declaración, sin hablar de la prensa, nada. Nada, nada. Bueno, vamos a estar atentos.